Y ya habíamos mencionado, en este caso hay unas caritas que van soportadas en unas figuras geométricas, unas figuras abstractas. Es como tú decías, el persistente lenguaje, el persistente diálogo entre el arte abstracto y entre el arte figurativo. Sin embargo, las máscaras que usas muy habitualmente en tus rostros, que se abierten en máscaras, no te remiten a ningún rostro en especial. Finalmente hay una abstracción en ese sentido, te das cuenta, pero tampoco es una figuración que puede uno leer como el rostro de alguien. Es una abstracción del rostro humano. Estás buscando la identidad de alguien, estás remitiendo. Acuérdate que máscara viene del árabe máscara, que quiere decir antifaz, burla, mofa. ¿Qué son para ti las máscaras en este sentido? ¿Es la búsqueda de otra identidad o la abstracción del rostro humano en general? ¿Qué es? Bueno, la forma más directa, la primera inmediata que siempre me viene, es el umbral. Es un umbral donde, como ser humano, ves un espejo de ti. Es el elemento donde, al no tener una cuestión expresiva, necesariamente, como humano, a veces vas buscando que te digan algo que te dicen. Entonces, es ese espejo donde vas encontrando los atributos. O sea, es abrir la puerta, no al diálogo con la propia pieza, sino al diálogo con lo que te puede evocar. Al final, es el pretexto para establecer un diálogo. Un diálogo donde, de repente, al no haber expresividad y ser amable en las caras, de alguna manera te dan esa posibilidad de encontrar ciertas respuestas a ciertas inquietudes de qué quiso decir el personaje. O de encontrarte a ti mismo, podría ser una... Van más en ese sentido, exactamente, de la introspección. De funcionar como un espejo. Y de un espejo y de establecer, pues, encontrar esa cara que no tienes. También, la cuestión de la máscara, pues, siempre me ha gustado porque con una máscara representas todo lo humano, ¿no? Entonces, simplemente, no es el hecho de hacer la máscara, sino es el puente para todo lo que te puede evocar el hecho de ver un rostro que te remita a lo humano. Entonces, es un símbolo. Al final, es netamente... No, es un símbolo. Un símbolo. Muy bueno dicho, son abstractos. Son tus piezas, son abstractas en todos los sentidos. Sí, no, no. Es un símbolo más una figuración abstracta. No quieren hacer una cara bella o una máscara bella o fea o... No es nada ni de cualquier cultura, ni es gente, ni es sexo, hombre o mujer. Es el símbolo del ser humano. Es un portaje, es el camino a ver la obra. Es nada más el puro pretexto para armar un discurso que te puede... Que tú vas armando. Me parece muy bien. Esa es la idea. Yo no creo que el arte lo define el artista. El arte lo propone el artista. Y el observador es el que lo resuelve. Y el que le da... El artista aparentemente declara que su obra es arte. Pero yo creo que no. Es el observador y las personas que lo perciben. Esos son los que van determinando. Y no tanto en el consenso, sino que en el momento en que haya solo una persona a la que le tocó el impacto. Yo creo que en ese momento ya se realizó la obra. Yo he encontrado obras que de repente son muy taquilleras de mi producción. Pero de repente he hecho obras con algún capricho y he encontrado que a alguien en especial le creó un vínculo muy profundo y una emoción muy especial. Y en ese momento, cuando más me gusta mi trabajo, a que me digan, no está muy bonito, sino, oye, esta pieza tiene algo.